... ...buscar nuestra canción favorita... ...o subir el volumen solo con un movimiento de muñeca... ...es posible gracias a la llamada pulsera inteligente... ...la han diseñado un grupo de jóvenes malagueños... ...estudian arquitectura y la idea surgió... ...a raíz de su afición por el deporte. Nosotros corremos con el brazalete en el brazo... ...y bueno pues cada vez que queríamos pasar de canción... ...tenías que pararte, buscar el botoncito... ...o acertar con el botón de subir volumen. Un verdadero engorro al que han buscado solución... ...ya que la tecnología NFC incorporada a la pulsera... ...funciona únicamente por proximidad al teléfono... ...sin necesidad de manipular ninguno de los dos dispositivos. La pulsera le manda un estímulo al teléfono... ...el teléfono reconoce ese estímulo... ...y dependiendo de las condiciones en las que se encuentre el teléfono... ...pues actúa de una forma u otra. Así podemos encender y apagar la alarma... ...o controlar el reproductor de música. Ahora trabajan para incorporar nuevas aplicaciones a este prototipo... ...de modo que con la pulsera se puedan controlar... ...todas las funciones del teléfono. Hemos subido nuestro proyecto a una página internacional... ...que es una página americana... ...en la cual tú subes los proyectos... ...y la gente te los financia a nivel mundial. De esta forma ya han conseguido 5.000 libras... ...y sobre todo la publicidad necesaria... ...para que muchas empresas del sector... ...se interesen por este proyecto pionero en todo el mundo. Ahora mismo lo principal es conseguir la financiación necesaria... ...para pagar todas las cosas que hace falta... ...para que esto llegue a ser una realidad. Al alcance de casi todos los bolsillos... ...ya que su precio en el mercado no superará los 30 euros.